Suscríbete a Sonideros del Barrio TV. Sonideros del Barrio TV es otro raya. Sonideros del Barrio TV 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 Ya al rato a ver que nace Ahí está bandita Pues ya vemos por ahí también al staff técnico en chinga loca Ya están instalando por ahí Nos vamos a ir hacia de aquel lado La parte de enfrente para que nos puedan Ahorita presentar Y que nos pueda comentar un poquito de lo que está manejando Del audio que él está manejando El día de hoy Vemos por aquí, pues bueno ya por ahí va a haber otro equipo de sonido Pero mientras tanto pues ya estamos el día de hoy aquí Coméntanos un poquito Vemos pues un bafle clásico Un turbo, ahorita nos va a decir Que bocina y de que pulgada Pero a ver cuéntanos un poquito En graves que es lo que están manejando Manejando puro turbo Cambiamos, traía Servin Vega pero me gustó el turbo Y lo cambiamos Un bafle clásico y que sabemos que es garantía Exactamente Por eso no lo hemos cambiado a Jorvi Que es la moda Pero no, este nos ha gustado y nos ha funcionado Ay esa bandita, vamos a acercarnos Voy a jalar tantito la cajita para acá Platícanos un poquito, vemos No lo veo tan grande el bafle Hace rato platicábamos al llegar Que es un bafle con bocina de 22 pulgadas Y lo veo chiquito para el original Digamos en cierto punto que es más grande el de 22 pulgadas Pero a ver, platícanos un poquito de ello Bueno, estos Que son más cortitos Me los vendió un amigo De Sonido de Santa Marta Ya los tenía así De 22 y estos pues ya los mandé a hacer yo Igual todos traen de bocina de 22 ¿Qué marca? Este, Turbo Light Mixon Ay esa bandita Pues los bafles Por aquí que ya grabamos también hace un momentito Son de 22 Todos y todos con la misma bocina Todos son de 22 Ahí está bandita Pues son 20 24 24 24 graves por ahí para que vayan viendo Vamos a recordarnos de este lado Son 24 graves los que están manejando el día de hoy Deben escucharse bonito Deben escucharse sabroso el golpe con estos Se oye bien Nos ha gustado Y a la gente también A comparación de los Serving Vega Es un tiro más clarito el Serving Vega Al Turbo El Turbo hasta donde sea Pues es un tiro largo Es un tiro que lo vamos a escuchar Tanto cerquitas como lejos El Serving ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo cambió? Pues porque Eran hechizos también No eran originales Ver a ser originales Me los quedo No pero Probando este Waffle Me gustó Cómo se escuchaba mejor que el que traía Entonces es el cambio El Serving Vega Y puro Turbo Solo manejó el Serving Y después el Turbo ¿O hubo un cambio más anteriormente Con respecto a Pues al tipo de Waffles? No, sí hubo Cuando inicié No sé si conozcas unos Que dicen los Montarvos Sí Empecé con esos Como los Servo Drivers No, sí Son unos largos Que traía estos dos entradas Estos son las así Ajá Tuve de esos Con esos inicié Después Serving Vega Y después Me quedé con Turbo Y ya no lo he cambiado Ya le gustó como sonora Hasta ahí Hasta ahí Ahí está bandita Pues un poquito Diferente vaya Con respecto a los equipos de audios Que pues ahorita Todos están yendo Al Jorvil Que es la moda Y que todos quieren traer Jorvil Vemos por acá Un tipo de medio Que hace rato Nos estaba comentando Que él traía El Meyer Pero por espacio Por lo pesado Cambió este tipo de Waffles ¿Qué tipo de Waffles Es este medio? Pues me dijeron Que era Electro Boys Electro Boys Una copia Sí, copia De Electro Boys Exactamente Este Con cuántas bocinas ¿Qué bocinas? Bueno, primero Cuántas bocinas Si trae balas Si trae driver ¿Cómo está conformado este medio? Trae dos bocinas Y driver Y las balas Las traigo aparte ¿Las dos bocinas son de 15? Tengo de 15 Y de 12 Ah, ya está bandita Me imagino Y bueno A lo que más o menos Por ahí sabemos Se completa El 15 Más El 12 Más agudo El 15 Un poquito medio grave Sí, exactamente El 12 Ya sabemos Que es Boss Boss, Boss Y el 15 Es para medio grave Y si se completa ¿Los trabaja de diferente manera? ¿Con diferente amplificador? ¿Diferente corte? ¿O es el mismo corte para las dos? El amplificador es el mismo El corte sí le damos A la de 15 Otro tipo de corte Ahí está el secreto Ahí está el secreto Ahorita vamos a ir para allá Para que veamos un poquito la cabina Nada más para que la cámara Pueda enfocar lo que es el medio Ya se están poniendo de moda Pues este tipo de medios En algunos sonidos Por lo compacto Y por este Pues ya es más fácil transportar ¿No? Ya es más fácil Jalarlo Ya probablemente Ya no se necesiten tantos chalanes En una tocada chiquita Ya con esta comparación del Meyer ¿No? Exactamente Y uno solo se lo puede cargar Sin problema Y con el Meyer Dos, tres Si no Y para subirlos Cuesta más Ahí es Por eso decidimos cambiar a este Ya no se preocupa Si es tocada pequeña Ya De volada nos cargamos Ahí está bandita Pues ya Estamos viendo por ahí Coméntanos un poquito Vemos por aquí las balas Si se puede acercar la cámara Por ahí Para que cheque las balas Como las tiene colocadas Escuché hace ratito Que me parece Que los driver Perdón Que los medios Trae driver Tengo nada más Dos medios Que trae cada uno Dos drivers Ok Entonces Dos drivers nada más Por wafle Por wafle En total Cuatro nada más Cuatro ¿Qué marca son? Esas son Marca patito Pero suenan Pero suenan Ahí está bandita Pues ya estamos viendo Por ahí Trae driver también Y las balitas Ya vieron como las tiene colocadas Ahí si vemos Dos Cuatro No Tres Seis Nueve Doce balitas en total Doce balas tenemos Que ya si los conjuntamos Con el drivercito Pues ya da un toquecito diferente Ya es más finito Más finito Se completa Exacto Pues ahí está bandita Vemos la iluminación Si nos puedes comentar un poquito Pues ya ver iluminación Beam dentro de los sonidos Ya no es tan raro Ya es la vanguardia Ya es una iluminación Que trae Pues hemos visto hasta sonidos Un poco más pequeños Pero ya traen beam Si pues ahorita Ya el que no traiga beam Pues ya Uno lo contrata Ya la gente quiere ver el espectáculo Ya no quiere ver Ni leer Nada Pura beam Es lo que Y se ve mejor Si se ve más bonito Sabemos también Cuánto cuesta Cada parcito de iluminación Pero vemos que los sonidos Ya se están esforzando Pues por mostrarle un espectáculo A la gente Como lo mencionamos ahorita Dice si es cierto Muchas veces te preguntan ¿Cuántas luces traes? Si exactamente Ya el que Te preguntan ¿Traes buena iluminación? Y si dices que no Pues mejor ya ni te contratan Luego te hablo ¿no? Si luego te hablo Y ya no Y por eso pues Con esfuerzo Pero ya tenemos ocho cabecitas Ah ya está ocho ¿Qué marca es la iluminación? Son Son Light Son Light Todas son Son Light Cuatro Son Light Y las otras son Beam 260 Ah ya está bandita Ya también tenemos imágenes por ahí A ver si la cámara nos apoya Grabando un poquito De la cámara Y bueno Pues ahí está checando Por ahí la iluminación Y todo lo que está checando Las ocho Bing que está manejando Ocho por el momento Si queramos más Pero pues no hay barro Ya poquito a poquito Gracias a Dios Pues bueno Los eventos se están regresando Las tocadas se están regresando Y hoy pues algo que tenemos que mencionar Que es gratis el evento Nos estaba comentando De pasadita por ahí De pasadita por ahí para grabar un poco de la noche Vamos a ver si nos da tiempo Y bueno Vamos hacia la cabina Por aquí Algo que antes de llegar a la cabina Algo que me llamó la atención Por aquí Pues fue Este Sí Pues ya Ya Anteriormente todavía Me tocó manejar En algún tiempo Para la iluminación Sí Es para la iluminación Eso Y es el efectivo aquí Bueno Ese era Antes de que usáramos Las cabezas Pues de aquí controlábamos Lo que era LED Láser Barredoras Y todo Pero ahora pues ya Con el interfaz Para las luces Este pues ya nada más Para de recuerdo Ahí anda Ya Ya realmente Ya no se usa Sí lo ocupamos Porque de aquí Jalamos la línea Para las vi Nada más entra aquí La luz Y ya de aquí Se las damos Para este Para lo único Lo único Ah ya estaba Pues me llamó la atención También Ese Anteriormente Recuerdo En su momento Cuando iniciaba yo De sonidero Todavía con el desarmador Le dábamos A los A los clavos Por ahí Que estaban Este colocados Sí Ya después de los clavos Ya nos Fabricaron esta Ya más Moderna Sí Sí Ahí está Bandita Pues vamos a irnos Un poquito más De este lado Y algo que también Me llamó la atención Ahorita nos vas a decir Qué es realmente Yo lo veo como un regulador Pero ahorita nos comentas Un poquito De qué es Vemos que De este lado Un centro de carga Platícanos un poquito Nos llama mucho la atención Porque lo vemos Mucho más grandote A los Que vemos Los verdes Los cuadraditos Pero platícanos un poquito De este centro de carga Pues sí Este es un regulador De aceite Que es los que Usaban antes Casi no Este Es muy común Que se vean Aquí varios sonidos Lo traían Y pues yo también Me conseguí uno Y me ha funcionado Sin fallas Pero cuál es su función De este Me comentas Qué es Es un regulador De aceite Regulador de aceite Cuál es su función De esta Esta El cual Regula la luz Cuál es su función Exactamente Si la luz Ahorita la pones Ahorita la pones En 120 Aún baja la luz Del poste Este la mantiene Casi normalmente Yo la ocupo Para todos mis poderes A 127 Y ahí me la mantiene Si se baja la luz A mí me la mantiene Y no tengo fallas Ahí está Pues ahí ahorita Que le agrave bien La camarita Para que lo puedan ver No había visto Uno de estos Realmente Dentro del ambiente sonidero Es la primera vez Que lo vemos Debe de estar pesadito Ah no Si está bien pesado Para cargarlo entre cuatro Si Si está pesadísimo Lleva como 20 litros De aceite Entonces si pesa 20 litros de aceite ¿Se hace su mantenimiento Igual y todo? Si también Hay que irle echando Está difícil conseguir El aceite Pero Si es un aceite especial Si se llama Dieléctrico Algo así me parece El que lleva Entonces Hay que irle echando De vez en cuando Ah ya está bandita Pues un ajuste Y ya después de tanto tiempo Ya necesita su ajuste También y todo Si todo Hace falta su mantenimiento Ah ya está bandita Nos vamos a ir de este lado Para que la cámara nos siga Para que nos pueda mostrar Un poquito de la cabina Lo que él está manejando Hoy este Pues el día de hoy Sonido Mirage Nos va a mostrar Un poquito de lo que es su Pues la cabina Ya está de chinga Por aquí los El staff ya está conectando Para que nos pueda mostrar Un poquito Un poquito de lo que está Este Grabando Ya Ya tenemos por ahí Unas imágenes Y Me voy a pasar de este lado Me voy a atravesar tantito Si nos platican un poquito De este lado Vemos por aquí amplificación Y una marca ya conocida QSC Platícanos un poquito Pues por qué el QSC Porque vemos puro QSC Exactamente Este Cuando iniciamos Pues teníamos puro Casero ¿No? Que no eran Hechizos Super No No teníamos este Un CC No sé si conoces El CC El brasileño Sí, sí, sí Escuchado Pues como no sabíamos Nos engañaban Y nos vendían Aparatos Nada más con la calcomanía Que decía pibi Y pensábamos que era pibi Y no era Entonces después Aquí mi compadre Que sabe más del audio Pues él ya nos empezó A recomendar Estos aparatos Empezamos con uno Nos empezó a gustar Y nos decidimos Por puro QSC Todos Toda la línea Ahí está Vemos por aquí El Este ¿De cuántos QSC primero que vemos? Dos mil Ese es el QSC de dos mil El dos mil Me imagino Se ocupa para graves Para graves ¿Cuántos graves le mete por lado? Le metemos cuatro Por lado Cuatro por lado En el QSC de dos mil En el QSC de dos mil ¿Cuántos poderes Para los veinticuatro graves? Aquí En estos Se lleva dieciséis Y le metemos a estos Cuatro por lado Cuatro Son ocho dieciséis Y ocupa el mil quinientos ¿Es? Mil quinientos Y también Responde Le rayo Y le mete cuatro por lado Cuatro por lado A uno más A uno más Calle Sabadita Y pues bueno Ya vemos aquí Cinco mil quinientos Me imagino Pues ya reparte En los demás Lo que es medios y agudos Medios y agudos Y drivers Para los demás Los drivers Por ahí nos sobran Uno a lo mejor Pero más vale tres De refacción De refacción Que ya se fue uno Pues cámbialo Y que siga la fiesta Ahí está Pues vemos por aquí Y me llama la atención Vemos dos JBL Un crossover Son dos crossover Vaya El JBL Que también En su momento Recuerdo yo Y por ahí tuvimos uno Pero son de muy buena calidad Muy buena Este Da un tono Muy Muy clarito Muy finito Si exactamente Ese JBL Nos lo recomendó Mucho un ingeniero De audio Y este Pues desde que Lo empezamos a usar Me ha gustado mucho Antes usaba un Javier Si 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 lo llegué a escuchar Tenía un Javier Y cuando nos Probaron el primer JBL Nos gustó Y después Compramos el otro Para Dividir todo bien Estamos hablando Que uno lo ocupa Digamos Para los de 15 Medios En este caso Y el otro Para los de 12 Algo así Si Para trabajar estéreo Diferente corte Diferente corte Los de 15 Le grabe el mismo Si Nada más El medio Si es diferente El corte En cuanto a 15 y 12 Exactamente Si le cambia por ahí Si un poquito Un poquito Porque si Da un tono diferente Cada bocina Y vemos por aquí Es un ecualizador Si Probas Probas Ajá Probas para el grave Para que nos ayude A alzar más el grave El tonito Para que Si que lo esponje más Y se sienta más sabroso Vemos ya Pues viejito Ya lo vemos viejito Pues si Si porque ya De hecho creo de esos Ya ni hay Es raro ya encontrarlos Ver de estos Si Entonces pues si Nos ayuda mucho para el grave Y si hay diferencia Si hay diferencia Si Ahí está el Este El tip Para los que están en vienda Y a ver si consiguen Unas para hacer la prueba Si de hecho Acá con mi compadre Estamos platicando A ver si cambiamos Al PA2 Andamos en eso Si Vamos a probarlo Y si nos funciona Pues A darle A darle Y si no Pues nos quedamos Como rodeantes Y vemos por acá Un maximizador Si pues aquí Mi compadre Es el que Se ha encargado De decir Mira Esto te va a funcionar Esto no Y gracias a él Hemos tenido todo eso Algo que me llama Las lecciones que vemos Aparatos Con respecto al bebé Maximizador Y el Este El El probás Pues son aparatos Ya de tiempo Son aparatos Este No nuevos Vaya Pero que me imagino Que es una gran diferencia En cuanto al sonido Ah si Que no es necesario Lo nuevo El Por ahora El sonido digital Con los procesadores De audio Pues si Nosotros hasta ahorita Pues Ya estamos Acostumbrados A eso Y nos ha funcionado Pero si queremos Calar con un P2 Si Ya entró ahí La cosquilla Si ya Me han recomendado Mucho ese Y queremos hacer la prueba Y si nos convence Lo cambiamos A darle igual Y si no Pues nos quedamos Con lo antiguo Ah ya está Bandita Pues ya nos explicó Un poquito de esto Vemos de este lado Pues ya Una mezcladora El famosísimo Estudio 100 Es con lo que están trabajando Si exactamente Con la Behringer Y este El estudio Para el vocalista Que se oiga bien su voz ¿Usted no es el locutor? No yo no soy el locutor Ya no tarda en llegar El patrón Ya no tarda en llegar Si ya nada más llega De artista Y también por ahí Está el DJ Y yo ya nada más Me encargo De estar controlando Bien el baile Que es Volumen Volumen Que se esté escuchando Todo Y de cobrar al final Ah si Eso es lo principal Ahí está Bandita Vengase de este lado Por aquí tenemos ya El staff de Nico Pues bueno Si quieres presentar Por aquí A la banda El calaco Que se presente El famoso calaco Por aquí si te presentas Para la banda De sonidos Del Barrio TV Tú ve las banditas Aquí instalándonos Un ratito ¿De qué te encargas Tú aquí En el sonido? Todo Tratando un poco Cargar Conectar Bocinas Bocinas Cargar Todo Ahí está Bandita Nos vamos a pasar De este lado También Si te presentas Para la bandota Hoy en Valle de Chalco Yo soy aquí El que juega Con los aparatos De mi compadre El que conecta El que asesora Con respecto a Pues que aparatos Se pueden mejorar O que aparatos Pueden meter Para que el sonido Pues bueno Vaya creciendo Y suene cada vez mejor Ándale Si si exactamente Ahora si que esa es Esa es nuestra función Ahora si que recomendar Puntos de vista Que tipo de proceso En el audio Se va a utilizar Y todo eso ¿Usted tiene sonido? ¿O le gusta Andar aquí? No Yo estudié Electrónica Entonces A base de eso A través del conocimiento Ya lo aplicas La reparación De las bocinas De las balas No 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 Yo me dedico más A lo que son poderes Este Y todo el proceso De audio Pues ya ya está bandita Para la gente Que nos está viendo Pues estamos el día de hoy También presentando Por aquí de este lado ¿Cómo va a pasar De este lado? Si te presentas Para la banda Chulo Si pues aquí Estando acá Con el patrón Del sonido De cargador Y moviendo cables Y todo el resto Dándole a todo Dándole a todo Y el bailarín De aquí de baño Valet de Mirage Del Valle de Charco Ahí está bandita Vamos Por ahí también está el DJ Y nos dicen Por acá Ya está conectando Allá arriba A ver si este Pues se puede presentar Por aquí Para la bandota De este lado Todo El staff De sonido Mirage Buenas tardes Buenas tardes Llevo Como cuatro años Trabajando Con el staff Y pues De todo Cargándole Acomodando Si pues empiezas De todo Enrollando cables Cargando Y pues ahí te van enseñando Poco a poco Como ves Ahí está bandita Pues ya poquito a poquito Se va presentando El día de hoy Sonido Mirage Pues ya presentando Por aquí ahorita Que baje el DJ Que se Que es El que se encarga Por ahí ahorita Que nos acompañe De este lado Para que se presente De este lado Ya viene por ahí Para que Pues no se pierda La oportunidad De el día de hoy A Zavalle de Chalco Por ahí también Ya está instalando El otro equipo De sonido A ver si la cámara Puede voltear Para allá Por favor Ya están instalando Va a ser una El baile de aniversario De sonido Mirage El día de hoy Y bueno Por aquí ya viene El DJ Para que se pueda presentar Con la bandota De este lado Pues hoy Si te presentas Con la bandota De sonidos del barrio TV Estamos en Valle de Chalco Hola que tal Mi nombre es Eric Me dicen Pony Y soy el DJ A cargo en estos instantes De lo que es Sonido Mirage El encargado De hacer bailar A la gente De ver que es Lo que le está gustando Salsa, cumbia Cambiarle un poquito De ritmo De todo De rock and roll High energy Tecno, new beat De todo Aquí se maneja Soy el que hace Bailar a la gente Estudia Más que nada Pues somos un psicólogo También de música Claro que si Pues bueno Si no baila la cumbia Pues le mete salsa Si no el merengue Si no Pues el chiste Es que la gente baile Buscar el ritmo adecuado Para que la gente baile Y no me preocupa Hacer bailar a toda la gente Me preocupa el que no bailó Es el que me preocupa Hacerlo bailar Porque ya además Ya le hice bailar Ahí está bandita Pues bueno Es un tema muy interesante Con respecto a los DJs Porque de repente Pues la gente nada más No, no quiere No se quiere parar a bailar Pero pues Le encuentras el ritmo Le encuentras Lo que está bailando Buscándole las carpetas Ir dándole vuelta A todas las carpetas Y pues no enfocarse En un solo ritmo Es dar Estándole vida A todas las canciones Volver a sacar del baúl De los recuerdos Viejas canciones ¿En esta zona bailan Un poquito de todo O si hay un ritmo Muy marcado en la zona? Pues fíjate que sí Bailan Bailan de todo Bailan Cumbia Salsa Pero lo que tienen Muy arraigado Es este El rock and roll Y pues como el sonido Empezó con lo que es High y techno Pues tienen eso También arraigado Aquí Y pues tú lo vas a ver Más al rato de la noche Van a pedir un poquito De high y de techno Todo Ahí está bandita Pues ya vimos por aquí Y se viene ¿Quién falta por ahí? Vente por acá mi hermano Por aquí si te presentas También para la bandota El staff clínico De Sonido Mirage Buenas tardes Soy yo el Sayayin Soy del staff Encargado de lo que falte Armar Desarmar Conectar la iluminación Que no prenda Que sí prenda ¿Cuántos años ya Con Sonido Mirage? No, unos ocho años Más o menos Ocho años ya En el ambiente Me comentaba que Pues por la pandemia Se descansó Pero el día de hoy Pues festejando El aniversario nuevamente Sábado de Gloria Y que se pone de agasajo Sí, no Se pone bueno Se pone bueno El ambiente sonidero Y es muy bonito En los años de la pandemia Pues no se pudo hacer nada Y pues esta vez Nos dieron un chance Pues hay que aprovecharlo Ahí está manita Pues ya de regreso Los bailes El día de hoy por aquí Quien falta de este lado Pásale de este lado Para que se presente Con la bandota De Sonido de Sonido Mirage El día de hoy Estoy instalando En Sonido Mirage ¿Ya cuánto tiempo con ellos? Ya tiene como siete años ¿No? Siete años De cargar De cargar Conectar A los cables Al rato La bailadita No No, cómo no También, ¿verdad? Sí, también Ahí está manita ¿Cuál es su nombre? Jorge Alberto Ahí está Jorge Alberto Estab técnico de Sonido Mirage El día de hoy Y pues bueno Si se viene este lado ya Para despedir El día de hoy La entrevista Quiero regalarte Una de mis playeras Porque veo que te gusta Mucho el Batman Esperemos que Vértela en una de tus entrevistas Sí, sí, sí ¿No? Te la vamos a regalar Como vemos que Bueno, yo que te sigo Siempre te he visto En tus videos Te quiero regalar Esta playerita Para que A lo mejor En alguna de tus entrevistas Te la veo puesta Claro que sí No, ahorita Nos vamos a poner Ahí está Pues de verdad Gracias ya El primer detallito Que nos hace llegar De este lado Sonido Mirage Y ya en la próxima Este En la próxima Entrevista Pues la vamos a tener Pues ahí hoy En el 28 aniversario La máquina de discoteca Sonido Mirage Gracias por el detalle Aquí está La La El obsequio Que nos hace llegar El día de hoy Sonido Mirage En su 28 aniversario Y de antemano Pues muchísimas gracias Por la invitación Hoy nos vinimos A Bahía de Chalco Nuevamente No, pues muchas gracias A ti Por tomarte tu tiempo De venir a A pasar algo De nuestra historia Más que nada Claro que sí Por ahí Pues bueno Nuevamente agradecemos De verdad A toda la gente Que nos hace la invitación Por ahí De venir a grabar Los equipos de audio Los equipos de sonido Nosotros encantados De andar para allá Y para acá Con ustedes Que nos hacen la invitación Nuevamente Pues muchísimas gracias Ahí está el detallito Que nos hace llegar hoy Sonido Mirage Sonideros del Barrio TV Ahí está Estas las van Va ahí más Para regalar al rato Exactamente Pues cada aniversario Tratamos de regalar Unas cuantas Para todos Pues para que alcance No, porque pues Hay mucha gente Y para todos no No alcanza No alcanza Pero ahí está bandita Pues ahí está bandita Pues de antemano Muchísimas gracias Un video más Una aventura más Hoy en Valle de Chalco Sonideros del Barrio TV Nos despedimos Sonido Mirage Hoy en su 28 aniversario 28 aniversario Y quiero darle las gracias A toda la gente Que me ha apoyado A lo mejor Desde que yo inicié Todos los chavos Que han estado conmigo De esta No los nombro Porque se me va a pasar Por rayos Y luego va a decir ¿Qué pasa? Se arma la bronca Pero sí Quiero agradecerles Desde que yo empecé A todos los chavos Que me han apoyado Que han estado conmigo Pues ya ves que así es esto Un tiempo Llegan otros Y llegan otros Pero a todos Desde que inicié Les quiero dar las gracias Y a toda la gente Que nos ha apoyado Y nos ha seguido Y a los que no Nos apoyan Pues también Agradecerles Ahí está bandita Pues nos despedimos De esta entrevista De esta aventura En Sonideros Del Barrio TV